En este momento hay unas, se han estado desde hace ya dos semanas, antes eso también, pero una vez que se completó la solución para Félix, se intensificaron las negociaciones entre los acreedores financieros y no financieros, pero principalmente los acreedores financieros. Y los accionistas del complejo, o sea, la familia, el grupo Wackett, comidas a tratar de replicar una solución similar para el complejo a la de Félix. Entonces, esa negociación es complicada, producto que hay 13 bancos, si no me equivoco, o más de 13 bancos. Hay acreedores no financieros que son los contratistas y superiores del mundo. Y todavía en este momento no tenemos un acuerdo, aunque hayan habido avances importantes en estas conversaciones, pero no tenemos un acuerdo entre las distintas actores. Entonces, esta semana se han llevado a cabo negociaciones largas. La del lunes, como dije en televisión, esta mañana terminó a las 3 de la mañana del martes. Ayer martes también hubieron negociaciones durante el día, pero las discusiones sí. Y mientras no hay un acuerdo entre los acreedores con los accionistas, pues no hay nada que nosotros podemos presentarle al Departamento del Tesoro. La licencia vence el 6. Le hemos manifestado al Departamento del Tesoro y a la Embajada, inclusive este fin de semana estuvo aquí la subsecretaria de Estado para América Latina. Y nosotros le manifestamos esta preocupación de que había una cantidad importante de personas y empresas inocentes que están siendo afectadas. Y le dimos ese informe que era importante buscarle una solución a esas víctimas inocentes de este caso. Nosotros en nuestra proyección de marco fiscal de mediano plazo, si no me equivoco y la puedo buscar, teníamos una proyección de 1.350 millones de dólares, creo que el próximo año, de aportes del canal. Eso era con base en la última revisión que nos había hecho el propio canal de Panamá. Y claramente es muy buena noticia para Panamá y para el Tesoro que el canal haya presupuestado 1.600 millones de aportes, que son 250 millones de dólares más que lo que tengamos nosotros proyectado para el próximo año. Y son 500 millones de dólares más que el año 2016. Claramente eso nos va a ayudar a llenar el vacío que genera, o sea, mantener los niveles de inversión pública sin incurrir a deuda o déficit fiscal. Recordemos que tenemos una consideración fiscal del otro año, el medio punto del PIB. O sea, que estos 250 millones de dólares que nos aporta el canal vienen a llenar esa reducción en el déficit fiscal del próximo año. El 48% de la deuda que hemos contratado en nuestros últimos años ha sido para pagar proyectos en el hermano. Algunos de esos proyectos están en ejecución, otros estaban terminados. Por ejemplo, todo lo que era el corredor vía Brasil o Cita Costera, estaban proyectos que estaban terminados, que no le añaden ningún valor agrable a la economía, es pagar cuentas de proyectos terminados. Por otro lado, si habían otros proyectos que sí estaban en ejecución, que se han tenido que estar pagando, por ejemplo, el proyecto de Santiago David, que sí es un proyecto que, aunque es llave en mano, está en ejecución y por consecuencia genera actividad económica. Pero cuando lo miras, el 48% de la deuda que hemos contratado desde el 1 de julio del 2014 hasta marzo del 2015, al 2016, perdón, ha sido utilizado para pagar proyectos de llave en mano. Y obviamente eso te dice un poco que una buena parte del déficit fiscal no es un déficit fiscal generado por la administración del presidente Barrile, sino un déficit fiscal heredado que hemos tenido que hacerle frente nosotros. Eso te da un poco la dimensión, la situación que tenemos en las organizaciones públicas. Todo eso lo hemos hecho sin aumentar impuestos, haciendo una transformación, y seguimos esa transformación compleja y profunda de la acción general de ingresos. Nosotros solamente estamos haciendo ya de mano para proyectos que tienen un impacto muy grande en la población, proyectos que tienen retornos a muy largo plazo y que claramente son retornos tangibles, en particular las líneas 2 y 3 de minutos. La otra realidad es que eso nos hubiera que quitar. Si nosotros no replicamos algunos proyectos de llave en mano, nos quitaría muchísimo espacio fiscal. Pero la intención de mi administración es que la próxima administración tenga un stock de proyectos de llave en mano menor al que heredamos en la administración del presidente Barrile. O sea, en forma responsable lo que le vamos a pasar a la siguiente administración va a ser menos, bastante menos de lo que heredamos nosotros. O sea, nosotros vamos a asumir una parte importante de los pagos de esos proyectos. Sí, le hemos estado dedicando mucho tiempo a temas que son importantes, pero que realmente lo que estamos es reparando o corrigiendo errores. Lo primero fue, cuando entramos en 2014, teníamos dos retos importantes. Pero no estábamos incluidos a la lista del Grupo Asociación Financiera. Y esto yo lo he repetido y lo sigo repitiendo. Era la amenaza más importante que tenía la economía panameña en ese momento. Estábamos incluidos también, no habíamos hecho muchos avances en cuanto a la fase 2 del peer review de la organización para la OCDE y el foro global. Y en ese momento tomó la decisión de priorizar. Y era más importante atacar el tema de la lista gris. Y se trabajó durante 18 meses muchas instituciones de gobierno, mucho tiempo de la viceministra de Finanzas, mucho de mi tiempo, mucho tiempo de múltiples funcionarios y del sector privado para poner en su lugar, hacer las reformas legislativas que eran necesarias para atender las deficiencias que le habían identificado a Panamá. Al mismo tiempo se trabajó, y eso quiero darle el crédito al comisionado, al ministro Zubrabe Tancur, que era el director de la UAF, en reestructurar una unidad de análisis financiera que era disfuncional, no funcionaba antes. Ni cumplía con su trabajo, que era prevenir el lado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y combatir el financiamiento del terrorismo. Y ahí se lo dotó de muchos más recursos a la UAF, se reestructuró, y hoy en día te puedo decir que la UAF es respetado entre sus pares del grupo Edmund a nivel internacional como una UAF que activamente está participando para combatir el crimen organizado, el lado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Pero se lo digo mucho tiempo, y finalmente logramos salir de la lista gris por un poco de acción financiera. Al mismo momento estábamos trabajando, al mismo tiempo estábamos trabajando, pero con menos, porque la prioridad estaba enfocada en el GAFI, estábamos trabajando en resolver los problemas que teníamos pendientes con relación al Foro Global y a la OECD. El primer paso fue el anuncio del presidente del año pasado de que Panamá se iba a incorporar al intercambio automático de información en el año 2018. El siguiente paso fue anunciar que ese estándar se iba a dar de acuerdo a los reportes estándares comunes, o como reporting standards. Y para eso se ha requerido tener múltiples conversaciones con el sector privado para entender las ventajas y las desventajas de ir avanzando en esta agenda de transparencia. Todavía, lo tengo que reconocer, no tenemos un consenso nacional en muchos de estos temas, y es evidente por las publicaciones que salen de tiempo en tiempo. Y hay que poner sobre la mesa las ventajas y las desventajas de hacer. Como hemos dicho, como lo puso Felipe Chama, muy bien, hay costos de hacer y costos de no hacer. Pareciera que los costos de no hacer nada son mucho más grandes que los costos de hacer. Pero la realidad, y lo quiero dejar aquí plasmado, es que todos estos cambios que estamos haciendo para cumplir con el estándar internacional del Foro Global van a tener un impacto en un sector de la economía panameña que ha prestado servicios internacionales, que fue exitoso y que va a haber impactado sus ingresos producto de los cambios que se están tomando. Sin embargo, los costos de no hacer nada, o sea, los costos de quedarnos como estamos, van a tener un impacto mucho mayor en la economía que son los costos de hacer los cambios. Entonces, el gobierno ha estado responsablemente midiendo esos costos, tratando de crear los consensos y plantearle a la sociedad y al sector privado, bueno, si hacemos esto, estos son los costos y los beneficios, si hacemos lo otro, y le hemos dedicado muchísimo tiempo. También le estamos dedicando mucho tiempo, tanto a nivel del MEF como de la Cancillería, a la negociación de los tratados de intercambio de información con los tratados para evitar la doble tributación con Colombia, con Japón, con Australia, con India, con Alemania, todas esas son negociaciones. República Dominicana y Costa Rica están solicitando negociación. Tenemos también una solicitud de renegociación del tratado que tenemos con Francia. Todo eso requiere gente, requiere tomar decisiones, requiere, en muchos casos, que la vicepresidenta o mi persona o el director de ingresos nos involucremos en la toma de decisiones sobre los términos del tratado y el equipo que tenemos dedicado a eso, aunque es muy profesional, es limitado. Tenemos una cantidad de personas que pueden atender estas negociaciones una a la vez.